Bienvenidos a Sábados con Adriana, el día de hoy vamos a preparar esta deliciosa torta de chocolate en compañía de mi hija Natalia Andrea, ella también tiene su canal. Hola a todos, el día de hoy estoy con mi mami, estoy súper contenta por estar en el canal de ella, el canal mío está en inglés por si quieren ir a verlo, hago maquillaje, hago videos de cosas de la casa o cosas así. Si quieren ver la colaboración que hicimos con mi mamá, les estuvimos enseñando cómo hacer unos deliciosos milkshakes para Valentine's Day y el día de San Valentín si ustedes también lo celebran, para nosotros es en diciembre, pero en diciembre, en septiembre, en septiembre, aquí es en febrero, entonces les vamos a enseñar cómo hacer esta deliciosa torta, nada más, si ustedes quieren ver mi canal pueden mirar en la caja, la descripción, ahí les voy a dejar mi link y ya, comencemos. Comencemos, sí, vamos a utilizar tres barras de mantequilla, siete huevos, sour cream o crema de leche, cocoa, dos tazas de azúcar, harina, tres tazas y medio, un poquito de café, polvo de hornar y nutella, eso es chocolate. ¿Esto no se puede comer solo? Sí, también se puede comer solo, pero en este caso lo voy a utilizar para darle sabor. ¿Y lo que queda me lo puedo comer? Bueno, si tú quieres. Vamos a empezar primero disolviendo lo que es el azúcar, entonces empecemos con la mantequilla. ¿Me ayudas a destaparla, por favor? La mantequilla debe estar a temperatura, o sea, blandita. O sea, no congelada. No. Porque si está congelada te va a quedar muy difícil disolverla. ¿Desestapa esto, por favor? Y mientras Natalia destapa esto, yo voy a ingresar el azúcar. O sea, después de esto va a tener un certificado de que ya se cocina, de que ya, de que sabes hacer. Un chocolate, pastel de chocolate. Ok. Vamos a bajar la batidora, vamos a asegurarla y vamos a empezar suavemente para que no se vaya a salir. Suavemente vamos ingresando. Después de esto vamos a ir a agregar, vamos a quitar el seguro, levantamos duvamente. Vamos a bajar la mezcla, ¿sí? Con la espátula. Tú tienes una ahí, ahorita la puedes usar. Y vamos a agregar los huevos. Entonces yo le doy y tú vas ingresando de a huevo. Ok. Lo vamos a ingresar de a uno. Ok. Si quieres para que te quede más fácil, puedes echarlo acá y luego me lo haces y lo haces. Es que eso me gusta a la huevo, ¿verdad? Sí. Vamos a ingresar de a huevo. Porque así que tal que salga malo. Ajá. Uno tiene que asegurarse de que el huevo esté bueno. Y es más fácil. Si tú lo agregas así, es más fácil. ¡Ah! Un secreto de la familia de nosotros, la que se va a cocinar es mi mamá y no yo. ¡Aaah! ¡Gruz! No se lo haga. ¿Y qué pasa si yo no tengo una de estas máquinas? No, en caso de que no tengas una de estas máquinas o una batidora eléctrica, lo que puedes hacer es que vas a usar tu manita. Ah, bueno. Ya. En este punto vamos a agregar lo que es la harina, ¿cierto? La harina, ¿ok? ¿Tú la puedes agregar o si quieres la regalo yo? No, no, tú. Ok. O sea, agregar la harina. Y en este caso necesito tu ayuda porque vamos a agregarla despacio. Ajá. Y yo voy utilizándola para que, no te digo cuándo agregas la otra. Y esta es la harina para todos. Ajá. Para hacer todo esto es la harina. En este caso compramos una harina orgánica. Entonces es para todos los propósitos, no es para especiarla así. No, no. No es gluten free ni nada de eso. Un momento. Yo voy a alitigrar acá todos los productos. Y vamos a continuar. Entonces, ¿no agrega la harina, por favor? Suavemente. A ver si tengo. Ya. Llega. Mientras yo termino de agregar la harina, tú vas a sacar una cucharadita de polvo de hornear. Ok, voy a sacar una cucharada de polvo de hornear para hornear. Polvo para hornear. Y esta viene muy fácil. Trae una cosita aquí. Quiero meter la cuchara. O sea, esto es para aguditos en la cocina como yo. Entonces uno viene así, vea que tan lindo. ¿Ya lo he hecho? Ajá. Aprovechemos y la vamos a echar de una vez. Y vamos a seguir mezclando. Vamos a ir recorriendo. ¿Necesitamos esto otra vez? No. Ya no lo vamos. Luego le vas a agregar este al cocua. Ajá. Suavecito o para nada. Paramos. Push. Ajá. Eso toma mucho trabajo. Solo tener paciencia e ir ingresándolos. Huele rico. Sí, ya está dando. Eso. Ya está dando el punto. Con esa misma, con esta misma vamos a sacar de este dessert film. De crema de leche. Vamos a echarle. ¿En un tamaño? Sí. ¿Ese es cuál? Este es tres cuartos de una copa. Tres cuartos. Vamos a echarle tres cuartos de leche. O sea, que lo saco. Sí. Lo hechas con este sabor. Ya no está así. ¿Ya? Sí, voy a agregarlo acá. Para poder que quede más fácil. Así. Un poco más. Gracias. Y. Y le puedes agregar el poquito de café por ahí derecho. Café sin sabor. El poquito de café que vamos a agregar es para que realce el sabor del chocolate. Un gusto de leche un poquito, realza el sabor al chocolate. ¿Pero va a saber al café? No. Va a saber más al chocolate. ¿Pero la pruebo sin Nutella? Sin Nutella. Pruebala sin Nutella y ahorita vas a probar con Nutella como quiera. ¿Cómo va quedando? Mmm. ¿Está muy rica? Y no sabe al café. No. Está suave. Ahora le vas a echar dos cucharadas de Nutella. Ajá. Esos son toques secretos. Sí. Sí. O sea, dos para la torta y uno para Natalia. ¿Y ahora cómo? Con esta. ¿Vente? A ver, yo me toco. ¿Sí? Sí. Uno, otra más, grandecita. ¿Grande así? Ajá. Extra. Eso está más bueno. Y ya vamos a probar a ver si necesita una tercera o con esas dos estamos bien. Ahora lo que vamos a hacer es engrasar el molde para poder, cuando echemos la mezcla y se hace, no quede pegado. ¿Ok? ¿Quieres hacerlo o lo hago por ti? No, no. Ok. Vamos a echarle así todo el... Así que quede bien engrasadito. Eso ayuda a que no se nos va a dejar la mezcla. Y esto es cooking spray. Sí. ¿Eso también funciona para meter al horno? Sí, claro que sí. Eso es para todo. Puedes echar mantequilla. En este caso tengo de aceite de canola. Me gusta. Entonces, voy a usar este. Y ahora, puse eso a besito. Vamos a sacar esta partecita. O sea, esa no... Tú te vas a encargar de echar el postre, que quede bien distribuido, ¿ok? Muy bien. Esto me está quedando como bonito. Pero ahora lo tienes que sacudir para que saque todas las aguas. Ajá, bueno. Quedó tan suavecito. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque le echamos sour cream. La crema de leche ayuda a que quede así con esa suavidad. O sea, que la leche no lo hace así. La leche también. ¿Pero lo deja más aguado? Sí, lo deja un poquito más aguado. Depende de cómo quieres que te quede. ¿Ves? A ver, esto me gustó. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar todo lo que quedó ahí porque no podemos dejar nada. Ah, bueno. A ver, yo te tengo. Ok. Bien, mija, ya podemos dejarlo acá. Ya está listo. No hay que sacar todo. Ya es suficiente. Ya con él se queda muy bien. Va a quedar muy grande. Ahora lo que vas a hacer es hacerle así. Toma, mija, acabo de mojarlo. Ok, ya está listo. Ahora lo vamos a colocar al horno a 350 grados. Debe estar precalentado a 350 grados por 45 minutos. Ok. Entonces voy a poner a 350 grados por 45 minutos. Ok, ya lo voy a poner a precalentar y listo. Listo. Camarógrafo ahora es mi papá y se está dormiendo. O sea, si no ven la otra mitad del video es culpa de él. Ya listo. Dígala, mire cómo quedó. Así quedó. Ahora vaya. ¿Cómo quedó? Mira cómo quedó. ¿Qué tal? Wow, se subió bastante. Quedó bien bonito. Ahora hay que esperar que se refresque un ratito. Ahora vamos a colocarlo en la rejita, aquí. Vamos a voltear y lo vamos a sacar para que se refresque. Para que se ventile más. ¿Esto cómo lo hacemos? ¿En equipo o qué? ¿Cómo volteamos esto? Está calientito. Si quieres, por yo te voy a... Está como... Esta es la calientita. Tres. Uno. Dos. Y cuidado. Muy bien. Así que... Levantamos. ¿Tú qué estás haciendo ahí? ¿Le estás echando más chocolate a esa vaina con queso? Se lo voy a hacer a la mano tuya. Se lo voy a hacer a la mano tuya. ¡Mira! Gracias por estar aquí en nuestro programa. En el programa de Sábados con Adriana. Y de... Y Natalia. Yo solamente estoy aquí ayudando. Que nos vino a ayudar el día de hoy. Los espero el próximo sábado. Recuerden suscribirse. Dale manita arriba. Dejar abajo sus comentarios. Y que estamos en Instagram. El de ella es Sábados con Adriana. Y el mío es Natalia Montalvo. O Flyer 2012. Y lo vamos a dejar en la parte de abajo. ¿Ok? Los esperamos el próximo sábado. ¡Feliz día, Zafalotín! ¡Bye! Muy bien, ma. ¡Bien! Ahora probadito. ¡Oh! Ya lo volteamos. Ok, ok. Otra vez repetimos. ¡Corta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!